...el almirante a las 14, con los goles. Arrancó ganando Atlanta, con esta contra perfecta de Soriano y Fabro, para que termine definiendo por el segundo palo a Parísio, ante el error en el cierre de Macaluso. Así sacaba la primera diferencia, con el equipo de Atlanta en el reemplazo de Alonso. Empató Gimnasia, el error de cálculo de Segovia, Franco Mendoza que se encerraba, se le complicaba la jugada y de repente hizo una de lujo, con un pase perfecto, con la cara externa del pie para De Blasic, que definió Bárbaro, que desdibujó a partir de la media hora Gimnasia, y Atlanta lo aprovechó con esta jugada. Despeje corto y erroño de Soto, la hizo bien Soriano luego de pelearla, Pajón metió el centro, Soriano tiró el taco, salvó el propio Soto, pero en el rebote corto, Matías Castro, que hacía 3 minutos que estaba en cancha, le dio el primer triunfo del torneo Atlanta. Gracias. 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 Gracias.